El precandidato a la presidencia por el partido Arena, Javier Simán, realizó este martes un conversatorio para responder las preguntas que la población salvadoreña tiene ante su candidatura. Al evento fueron invitados los panelistas Manuel Burgos, Diana Ramos, Sergio Méndez, William Meléndez y el pastor Toby Jr., quienes realizaron una serie de preguntas relacionadas a las problemáticas de inseguridad, educación, finanzas del Estado y distribución de bienes del Estado salvadoreño. Javier Simán expresó que este evento fue realizado con el objetivo de exponer sus propuestas como precandidato a la presidencia y para resolver las dudas de la población. Creo que es importante que los salvadoreños conozcan mis propuestas, mi fe, mis principios, mis valores, quién está conmigo, quién nos va a acompañar, porque vamos a ir a gobernar para todos los salvadoreños. Entonces este ejercicio es importante para que los salvadoreños puedan hacer las preguntas. Por su parte, Gerardo Calderón, concejal de la Alcaldía de San Salvador, expresó su apoyo a Javier Simán y que su visión es la acertada. Mire, yo creo que tiene una claridad sobre lo que el país necesita como pocos. Creo que es el momento adecuado para un candidato como don Javier. Yo verdaderamente me alegra escuchar que existe en política una persona preparada, decidida a entrar, una persona que no es política, con esta claridad de mensaje y de propuestas que seguro podrá sacar adelante este país. Realmente Javier Simán es un personaje que es un lujo para nuestro país para sacarlo adelante. También realizó un llamado a las bases del partido para asistir a votar en las próximas elecciones internas del 22 de abril. Yo creo que Javier Simán es el indicado y creo que todos los areneros deben de tomar la decisión, comparar y decidir, porque los verdaderos arenemos creemos en la libertad y creemos en la democracia. Y creo que esa es una responsabilidad que tenemos y los 122.000 afiliados deben de acudir a la urna a ese llamado. Informó para la prensagrafica.com Melissa Rivera